Y bueno, allí está bajando Franco Colapinto, con Alex Albon, van hacia... No es el desfile de pilotos, sino la presentación de pilotos. Y lo vamos a molestar un poquito más, pero habitualmente lo molestamos. Una de cada lado, te vamos a atacar entre los dos. Bueno, Franco, arrancamos el día con una buena noticia. Subiste una posición, octavo. Sí, es una buena noticia. Obviamente que no esperamos igualmente pelear con Luis y con Mercedes. Tienen muy buena degradación y es en lo que están más fuertes. Más le dijo, boludo. Lo ponés en la boca. Pero si nos chocamos con James. No, pero bueno, obviamente que es siempre bueno, ¿no? Largar una posición más arriba. Nuestro objetivo es caer en los puntos con los dos autos y vamos a intentar que eso sea así. El Lando viene atrás y también esperamos que en la vuelta 6, 7 ya esté con nosotros. Así que tampoco es lo que estamos peleando, pero creo que podemos sumar uno o dos capaces a tres puntos. Así que es lo que estamos buscando con el equipo. Tengo que trabajar yo mucho en la degradación de gomas, que es muy complicado acá. Mucho calor. Hoy hay un poco más de sol. El circuito que salís traccionando tantas curvas, muchas frenadas fuertes que bloqueás atrás. Y se sobrecalienta mucho la goma de atrás. Así que hay que ir a tener un poco más durante la carrera cómo manejar las gomas. Es una buena estrategia. Buena la larga en especial, que es muy difícil largar con el F1 porque tiene un solo embrague. Entonces hay que soltarlo y mantenerlo en un lugar específico. Así que nada, difícil. Pero bueno, es todo un desafío nuevo y ojalá que sea una linda carrera. Voy a disfrutarla. Bueno, Franco, ya te está yendo a lo que no es desfile de piloto, pero presentación de piloto es tu segundo. Cuando hiciste el primero, ya ahí te habías hecho un grupo, ¿no? Hablando en español. ¿Cómo es? ¿Se arma un grupo? Porque siempre vemos que Carlos está con Checos. ¿Empezás a meterte o vas hablando con todos? Sí. A ver, al final es que los que hablan en español es mucho más fácil, ¿no? Checos, Carlos, todos estos son... Al final, tenés un poco más de relación. Y bueno, los demás también, ¿no? Muy buena onda, pero creo que hay un parco en los que tenés un poco más de feeling por el idioma más que nada también. ¿Con qué resultado te sentirías contento al final de la carrera? No, yo quiero terminar la carrera, quiero seguir aprendiendo. Es la parte más importante y la parte clave. Después, si llegan los puntos porque tuve buen ritmo y eso, bienvenido sea, ¿no? Pero hay creo que hay mucho trabajo por hacer y no quiero tener expectativas muy altas. Sé que la clasificación fue muy buena y que tenemos un buen auto, pero hay que ver obviamente cómo es la degradación. Es lo más difícil y en lo que más tengo que trabajar, así que veremos.